Mi familia, yo estoy en este sistema pobreza, esto por Dios se lo juro, mi casa es de un solo piso, no tengo escalera para el segundo piso, sube para el segundo piso para tender ropa con esa escalera de palo, palo nomás, por Dios se lo juro. ¿Y qué le han... Sí, ok, sí, sí. Refíranos, ¿qué está sucediendo con usted? Mira, este, acá tengo, este, acá tengo, este, la institución de la ONP, no sé si le muestro. No, sí, pero díganos, primero, yo te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo usted...? Me faltan dos años, me faltan dos años de aporte. Para diez años, dice, ¿cómo es posible? Yo aporté más de once años, pero no demuestra tu papel. Me falta de una empresa, Imebsa, es que Imebsa no sé, no la, no sé qué será. Imebsa no reportó sus aportes. Ah, me parece, pues, ya no existe esa empresa, hace años, pues, yo aporté a UNEP del año 1984, 1985, y ahí con HB, empresa de HB trabajaba como seis años, más de siete años con HB, puro HB en toda la obra. Yo soy técnico, él es pericista. Mira, disculpa, yo, ojalá que me escuche. Por culpa de una ley, de la ley, Capeco, conoce, dice que todos los, todos los trabajadores de la conducción, hasta los sesenta años me dicen, hay que trabajar. Después dije, ¿qué? Pero debería haber una cláusula para los electricistas, yo soy técnico, electricista, maestro, yo estudié que es voltaje, amperaje, resistencia. Acá no te tengo, yo estudié en la National School de Los Ángeles, California, Andrés, ¿te acuerdas? Andrés, estudié por correspondencia. Yo estudié, yo sé, yo tengo megómetro, yo tengo, este, la pinza amperométrica para hacer cualquier, todo, cualquier problema eléctrico, yo resuelvo algo para, ojalá, te pido trabajo a través del Ministerio de Vivienda para que me chame para, para, como se llama, para modernizar las instalaciones antiguas, los hospitales a nivel nacional. Cuántas escuelas están, ves, por todo, como tú sabes, están, están obsoletos. Usted se ha, digamos, se ha personado ante la ONP, ha reclamado que haga una especie de liquidación, ¿y qué le ha contestado a la ONP? Sí, mira, me falta, me dice, mira, me falta dos. ¿Qué le dicen? Me dice, mira, para que tú accedas, aunque sea proporcionalmente, aunque sea, pues, dicen, me falta dos años, me dice, acá dice, me... ¿Dos años de aporte? Sí, dice, pero hasta mientras, me mira, pago un año para que, para que debes un año, entonces, un año, dice, yo tengo que pagar este, mil cien, tengo que aportar, ya, 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 de ahí te pagamos ya dinero, pero de ahí te van a pagar con descuento, no sé si, un poquito, poquito. No, claro, o sea, usted, es como que usted se pusiera al día en los aportes para poder acceder a la pensión, ¿correcto? Sí, 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 algo así, claro. ¿Y usted ha hecho eso? ¿Lo va a hacer? ¿Qué cosa es lo que ha pensado? No, 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 no sé, pero ahorita estoy, ahorita no hay, no tengo trabajo, no tengo ni una entrada, mi esposa es alanfabeta, ella va, ella vende sus mazamorritas y calabacitas, yo soy de Pamplona Alta, yo y mi familia, yo estoy en extrema, extrema pobreza, esto, por Dios, se lo juro, mi casa es de un solo piso, no tengo escalera para el segundo piso, subo para el segundo piso para tener ropa con esa escalera de palo, palo nomás, por Dios, se lo juro. ¿Y qué le han dicho, señor Julián, sobre la posibilidad de acceder a la pensión 65? Ah, mi hijo, mi hijo, este, pago un año o dos, pago dos meses, hasta que te pongan al día, ahí ya te damos, dice, profesionales, ya te damos ya ciento, ciento ochenta, ciento noventa, dice, o sea, como dice, actualmente profesionales que hay que ser, o cincuenta, ¿no? Me dice, chiquitito, es una miseria, pero ya, pues, yo no lo voy a regalar, yo, pues, lo que ha aportado, entonces, ni mi Fonavi también ha aportado, esto que yo he pagado, acá ya tengo un recibo, también él laboró para, ¿te acuerdas? Antes existía este banco material, he trabajado cuatro meses para banco material, para INFES, antes existía INFES, también él laboró haciendo instalaciones eléctricas para centros educativos, en INFES, y ahí tengo un boleto, alguna, no, este, alguna, sí, alguna. ¿Y ha sido beneficiado usted en alguno de los, de los listados de Fonavi, ha recibido usted? Sí, 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 una, me atrevo a través del banco material, antes existía, ya, este, mire, el techado nomás, el techado es chiquitito, pero es un módulo chico, ya, me dio un año, pero yo pagué dos años, yo estaba pagando dos años, había, en los últimos años, no sé si cuando, en la época de Alan García, no sé en qué más, la situación, pero está, por la suave, hay inflación, cuando hay inflación, ya, ya, cuando no había inflación, me han condonado ya, a Dios, desde que faltaba, pero yo pagué dos años, dos años, y he aportado, he pagado, lo que me ha dado, a través del banco de materiales. O sea, usted se hizo un préstamo, entiendo, para poder levantar su casa. Sí, alguien se quede, porque no vi. Y ese, ese, esa deuda que usted tuvo, obviamente, en algún momento, se volvió muy pequeña, y usted la ha podido liquidar. Claro, pero, por ser, fue una vista, por ver, como dice, como dice, su nombre, Fondo de Naciones de Vivienda, yo estoy de ONP, no, no, ese tiempo, antes, en 1800, no, pero, en 1950, no existía, pero, este, este AFP, esa cosa no existía, no, claro, era todo puro, era ONP, así, no, nada, así. Claro, el Sistema, el Sistema Nacional de Pensiones. Pensiones, ajá, y ACP, pues, sí. Ahora, ¿a qué oficina del ONP usted se apersona para hacer sus trámites? ¿En qué oficinas usted realiza el trámite en el que le han denegado la posibilidad? Yo, yo, a la ONP, San Juan de Miraflores, no es que, Pamplona Alta pertenece a San Juan de Miraflores, y ahí voy, está en la avenida, este, Willingworth, frente a la municipalidad, está ahí la ONP, ahí también, hay varias, dos, tres veces, y, ahí, hasta, una vez, fico con mi esposa, a ver, porque, creen, y, allá, me, los 70, mi esposa ya está 70, y, está, pena, pero, pues, siempre, ellos, para no abrir, para mí, sí, que alguito, ven su, más amorita de calabacita, su yuyo con su canchita, sí, que alguito, sí, que, ocho solas, nueve, la entrada, pero yo tengo que aportar, yo no deseo, tengo que ser maravilla, este, buscando cachuelitos de la parte eléctrica. Usted, actualmente, se cachoelea haciendo trabajos eléctricos. Sí, así, pero, a veces, cuando no hay, yo estoy lavando ollas, no, por Dios, se lo juro, varios meses, varias semanas, a veces, no hay, porque, ahora, los mismos albañiles, los mismos pintores, me quitan mi, 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 trabajo, porque, yo soy trabajador formal, yo soy, para eso, usted tenga vaca, a ver, no, no le miento, ve, ¿tienen su certificado? Yo, como, yo, como, 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 algo, yo, 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 en esta, ve, ahí dice, en la justicia, ve, tres años, tres años, estudia yo, tres años yo sé instalar para rayos el penal de Huánico hasta veces con un arquitecto en el penal de Caja ha construido jota jota el penal de Huánico hay instalados tres para rayos cualquier eléctrico no sabe instalar para rayos hay que saber todas las especificaciones técnicas cada para rayos pescara en tierra yo sé penal de Ajamaca también está con HB hay también instalados tres para rayos y dígame pero ahí me paga siempre con HB siempre me paga en jornal así como paga a los albañiles a los carpinteros así ¿cómo se llama? ¿usted tiene hijos? ¿cuántos hijos tiene? sí, ya son mayores pero este no tiene no están estudiados no tiene profesión claro ya ganas es este empleo público no pero es este vigilante ¿uno de sus hijos? sí ¿y los otros dos? el menor el mayor el mayor Taja dice con 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 ahora está está la Cepro la Cepro pero Taja sí ahora está de ayudante de un eléctrico dice Taja por Miraflores que está ayudando ahí si quiere que se gana algo pero no sé ¿ellos viven con usted? sí ellos dos ¿los tres? dos sí mi hija mayor no es aparte pero mi hijo yo tengo este último ya tengo un nieto tengo un solo nieto y tiene que pagar todos los meses para el colegio para el nieto él te paga dos cincuenta mensualmente y tiene que cumplir cumplir todo así pero yo está todavía pero mi hijo yo tengo que conseguir novecientos picos mensual por Dios Dios me desea yo pago luz y agua comía todo pero ahora el hija hace dos o tres meses atrás el hijo me dice por favor ustedes se encargan de la luz y gas en el caso de luz no hay mucho en mi casa no hay ¿cuánto le viene el recibo de luz normalmente? a veces setenta soles por ejemplo setenta soles nada más de un piso miren acá a veces no le muestro pero hace ocho años atrás yo pagaba de la luz cuarenta y cinco soles cuarenta y cinco soles nomás hay un poquito son claves pero hay otras casas porque hay fugas de corrientes de sus instalaciones son obsoletos eso depende en mi caso mío yo soy técnico del sitio yo tengo megómetros debe estar bien aislado toda tu instalación está en buenas condiciones no hay fuga no paga que lo mismo no tengo no tengo yo tantas cosas rapiduchas montón a la justa yo tengo una chiquitita para que te calen todo el agua de cincuenta soles nomás pero eso está bien instalado son su línea tierra que me dura años y no sé qué más una vez nueva para la semana qué va a hacer usted digamos en los siguientes días para poder lograr esta pensión por parte de la ONP cuáles son sus siguientes pasos qué ha pensado usted yo estaba pensando mira ahí también no tuve yo fui yo me a miris para siquiera pensión 65 a mi esposa que ella es analfabeta o cobamba por lima que también yo digo a miris es el trámite en el miris sí a miris dice que me va a contestar desde dice me llame el 8 de octubre dice me llaman 8, 12 dice ahí está la fecha yo digo a miris me va a la central al costado del gobierno del palacio del gobierno ya me ha mandado a la otra sucursada que está por San Isidro acá está el trámite es para su esposa Cristina Villena Vilches San Juan de Minalflores asentamiento humano 15 de septiembre está su dirección y claro lo que es es la solicitud para pensión 65 para ella para ella siquiera algo acá le han dado un número telefónico consultas cada dos meses dice la lista por salir próxima consulta allá acá está el 12 de octubre tiene que llamar a ver si ya la habrían incorporado voy a llamar voy a llamar pero mira la municipio San Juan tú sabes para que evalúe cada municipio los empleos de la municipalidad no le interesan o sea a mí me da no me interesa no toma la gente humilde humanamente debe reconocer mi casa no está enchapada de mayor canada es simple mi cocina está todo manchado de grasa por Dios no tengo ninguna entrada porque como tengo canas la empresa HB ahora la empresa HB ya no son peruanos los dueños son chilenos como tantas empresas tantos chilenos están comprando no sé cómo está y por eso no hay acceso pero algunos a mí tengo contacto pero demora no es que ha bajado la inversión en la conducción civil ha bajado bastante y ahora con estas están robando estamos sin seguridad lo que me gustó antes ayer Nicolás ha entrevistado a un ex de la PIP él está reclamando de que vuelva la PIP eso es fundamental para contrarrestar a los grandes extorsionadores ese paro que había muy bien todo el mundo va a hacer lo que da la gana en el Perú los venezolanos deben expulsar hay que implantar la pena de muerte para el sicariato esos son criminales no tienen derecho a vivir cómo va a matar a un universitario hasta pone un celular te lo mata mata a uno eso es tan mal de poner a mano la aprobación del Congreso yo veo todos los días esta emisora yo estoy yo estoy hinchado de RPP no es igual como 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 RPP yo pues yo a Cecilia García ella ha sido con ahora está a tajar domingo viene a tajar acá y lo lo rascaduro a ese así como pero yo yo quería pedir ayuda de repente mira chiquitito de repente a 15 años me alguna ayuda a un congresista ahora ya no está como yo en el escano al menos más o menos no hay conciencia de acción popular también está bien desprestigiado ese partido ahora no hay partido casi en mayo el APA casi en mayo pues en Perú estamos así a quien vamos a confiar al Perú como dice tenemos cantidad de riqueza hay trabajo para trabajar es que mira yo detesto Alberto Fujimori por culpa de antes antes se estudiaba todo el día antes se acuerda cuando decía Gran Unidad de Ecología había educación técnica educación comercial yo estudié yo acabé en la Gran Unidad de Ecología militó automotriz para ser mecánico yo aprendí todo ser mecánico pero mucha grasa ya me aburrí mi tío me llevó a la industria de la conducción civil ahí es que aprendí me encantó la conducción civil hacer en cinco meses ocho meses y ya he sido operario me matriculé en en esa en la National School en la National School me matriculé visto es muy bueno ahí aprendí National School National así es de Los Ángeles acá se estudiaba por correspondencia yo pagaba cada mes eso hay que pagar hay que aprender los instrumentos hacer todo con alicates hacer todas bobinas etcétera toda la parte eléctrica por algo que está en HB en otras empresas si alguien quisiera apoyarlo a qué número telefónico podrían llamarlo hubiera traído cantidad yo tengo mi tarjeta tengo unos cuantos pero no pero díganos a ver ahí está su número telefónico yo te dejo chiquitito ahorita para detectar fuga de corriente pozo de tierra para modernizar iluminación de ilusión antigua obsoleta ahora estamos viviendo en la era lento déme su número déme su número para poderlo decir al aire yo le dejo todo ahí está ahí dice vamos a ahí dice egresado abajo así es a ver claro mire queridos amigos tomen nota estos son servicios eléctricos con experiencia y garantía que los brinda nuestro invitado el señor Julián de la Cruz él es técnico electricista egresado de la National School de Los Ángeles California Estados Unidos obviamente acá nos refiere todas las instalaciones hace también todo lo que son cajas de eléctricos ya vamos a dar el número telefónico del señor Julián es el 9265 62727 voy a repetirlo 9265 62727 para todas las personas en San Juan de Miraflores en Lima Sur que quieran tomar los servicios del señor Julián un hombre honesto trabajador que conoce todo lo que es el tema electricidad y nos refiere Julián que tiene todos sus equipos como megómetro entiendo que tiene ahí lo están llamando y después usted va a llamar ahí lo están llamando a Julián ya los clientes que bien nuevamente el número 9265 62727 para que pueda usted comunicarse con Julián cuelgue y luego usted lo llama de repente es un cliente para poder que usted les haga los servicios bien Julián nosotros deseamos que te vaya bien esperemos que la ONP que puedas juntar un poco tu platita para que puedas aportar a la ONP el tiempo que te hace falta para que tenga tu pensión y no te olvides el día 15 el día 12 de octubre remitirte a pensión 65 llamarlos para ver si sí a ver ya a ver vas a contestar a ver dile que lo vas a llamar en un ratito pues sí dile dile que lo vas a llamar en breve ya ya ok ya en un ratito lo llama Julián ahorita ni bien salgamos lo llama para que de repente son clientes bien bien queridos amigos Julián a ver que cosa te dicen tus clientes no los escuchas aló no sé te estás fallando bien ya después lo llama bien bien Julián entonces no te olvides como veo aquí el 12 de octubre de este año de remitirte a pensión 65 para que a tu esposa Cristina Villena quizás le puedan aportar la pensión claro muchas gracias por venir Julián sí yo soy hincha de radio visitosa antes había la dupla Catiusca con Pedro era muy buena era bacán no no pero ellos están durante toda la programación del día Catiusca sí lo máximo no pero no aló bien bien ¡Gracias!